En 1995, una mujer conocida como señora Wilson se emocionó al escuchar que en un programa de radio local presentarían un conocido medium llamado James Bond. El abuelo de la señora Wilson había fallecido un año antes y ella deseaba desesperadamente comunicarse con él. Intentó llamar a la estación de radio varias veces, pero el medium era muy popular y las líneas estaban ocupadas todo el tiempo. La señora Wilson finalmente se rindió. Después del programa, sonó el teléfono de la señora Wilson. Cuando ella respondió, escuchó una voz distante que le decía que él estaba bien y que estaba con su abuela. La señora Wilson se sorprendió al reconocer la voz de su abuelo. Le dijo que ella dejara de vivir en el pasado y siguiera adelante porque siempre estaría cuidando de ella. Cuando terminó la llamada, la señora Wilson temió que fuera una broma. Marcó el número de detención telefónica de su ciudad para averiguar el número del que provenía la llamada. El servicio le contestó que era su mismo número, sugiriendo que la llamada procedía de su propio teléfono. Esto, al mismo tiempo que la asustó, se sintió aliviada al escuchar la voz de su abuelo, ya que eso era lo que quería. Al final contó su historia para que muchas personas se enteraran de este increíble suceso. Muchos autores de historias de terror han llegado a tener algún encuentro paranormal que al final le sirve de inspiración para crear alguna de sus obras. Tal es el caso del autor Dane Coates. Según el autor, un día estuvo solo en su oficina. El teléfono sonó y en el identificador de llamadas apareció un número que conocía. De modo que cuando sonó, supuso que escucharía una voz familiar. Esta era la voz de su madre que había fallecido hace algunos años. La voz sonó muy lejos y le advirtió cuatro veces que tuviera cuidado. Ella no dijo nada más. Dos días después, Nutz visitó a su padre en un centro de salud mental. Durante la visita, su padre de pronto sacó un cuchillo y trató de atacarlo. Afortunadamente, pudo quitarle el arma, pero se fue sorprendido por el encuentro. Su padre nunca había sido violento antes. Después de esa amenaza que recibió, no pudo evitar preguntarse acerca de la misteriosa advertencia que había recibido días antes. Al final lo dejó muy impactado y se vio en la necesidad de compartir su escalofriante experiencia con todos. Frank Jones vivía en una casa en Inglaterra con su esposa Sadie. Según los propietarios anteriores, la casa estaba poseída por algún tipo de entidad. La familia Jones comenzó a tener encuentros con este ente, al que dominaron la cosa. Muchos muebles se movían, las llaves de agua se abrían de la nada y se movían repentinamente las sábanas de las camas hacia el suelo. Entre otras cosas, al final ellos lograron hacer un exorcismo a la casa para tratar de que los eventos se acabaran. Cinco años después, Sadie murió de un ataque al corazón. La enterraron con su teléfono celular ya que era muy aficionada a estos y de acuerdo a la familia sería un buen detalle que se fuera con uno de ellos. Pocos días después, Frank y otros miembros de la familia comenzaron a recibir llamadas y mensajes de texto desde el teléfono de Sadie. Un día, Frank recibió una llamada desde el teléfono de su casa. Esto era extraño ya que ahora él era la única persona que vivía ahí. Cuando regresó a casa, detectó el olor característico de los cigarrillos y el perfume de Sadie. Él y la familia sospechaban que las llamadas telefónicas de los muertos podían tener algo que ver con la entidad que los había atormentado por años. En el año 2008, Charles Peck perdió la vida en un trágico accidente de tren. Su esposa y sus hijos fueron devastados por la pérdida. Mientras se lamentaban, comenzaron a recibir llamadas telefónicas impactantes. Un total de 25 personas murieron en el accidente, pero los buscadores no pudieron recuperar algunos de los restos, incluyendo el de Charles. Estaban preparados para abandonar su búsqueda cuando la familia de Peck comenzó a recibir llamadas desde su teléfono celular. No podían oír nada más que estática. Sin embargo, las llamadas fueron suficientes para aventar a la familia con la esperanza de encontrar a Charles vivo. La familia recibió un total de 35 llamadas en 12 horas. La última de estas se produjo una hora antes de que Charles fuera retirado de los escombros sin vida. Según los expertos que acudieron al lugar, Charles había muerto mucho antes de la primera llamada. Sin embargo, estas llamadas permitieron a los buscadores localizar su cuerpo y el de muchos otros que aún permanecían desaparecidos. Aún se desconoce cómo es que las llamadas pudieron realizarse, si tuvo que haber algún evento paranormal en este caso. ¿Y tú qué piensas sobre estos casos? ¿Has llegado a tener alguna experiencia paranormal parecida a las que aparecieron en estos videos? Déjanos tus opiniones en los comentarios. Déjanos tus opiniones en los comentarios.